Bueno, le cedo la palabra a quien no conocen ustedes, que es José Luis Palacio, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas muy tardes. Yo les voy a... I was going to say that I am going to talk about a different geopark, but since all geoparks are different, I will talk about another different geopark. Bueno, el enfoque, la presentación está en inglés, voy a hablar en español. Es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace más o menos un par de años. Ahí hay muchos nombres, faltan muchos. Aquí están presentes varios de los participantes que han hecho posible lo que les voy a presentar. Es un proyecto sobre una propuesta de geoparque, no tenemos todavía el nombre final, pero se encuentra en la Mixteca Alta, en Oaxaca. La siguiente. Ahí está la escambio yo, ¿verdad? Yo empezaría diciendo esto, todo paisaje, detrás de todo paisaje hay una, siempre hay una historia. Y si la historia se cuenta adecuadamente, pues normalmente resulta interesante. Vamos a tratar de que sea correctamente contada. Como decía aquí ayer, hay que usar la imaginación, tal vez hay que usar la imagionation. ¿Cuál es el tema de nuestro parque? Lo voy a tratar de explicar. Esta es una fotografía de algo que es ilustrativo en nuestra propuesta, en la Mixteca Alta. Es un paisaje muy degradado, en donde es posible encontrar múltiples referencias a la zona como un desastre ecológico. Y su carácter de desastre ecológico es lo que también lo hace valioso, según nuestro punto de vista. Lo que estamos observando el día de hoy es el resultado de una interacción entre la naturaleza y la sociedad de cerca de 4.000 años. Y la geología ha ocupado un aspecto relevante en esta evolución. De tal manera que lo que vemos hoy como un paisaje sumamente degradado, no hay que pensar que es el resultado simplemente de una sobreexplotación de los recursos a partir de la conquista española, sino que este proceso viene de mucho antes, viene de miles de años antes. Y la historia entonces nos da lugar a un paisaje que es ejemplar en términos de poder comprender y explicar algunos de los conceptos claves de la geoconservación sobre los procesos de la erosión y también de cómo esto se encuentra relacionado con la sociedad. Los primeros habitantes de la Mixteca Alta, que empezaron a llegar alrededor de 4.000 años y se sabe que se asentaron alrededor de hace 3.600 años, esto se sabe porque existen este tipo de estructuras que son barreras de roca a manera de lo que hoy conocemos como presas filtrantes o gaviones a lo largo de los ríos, que fueron construidas, este es un ejemplo de una de estas presas, que como ven ustedes tienen una longitud que puede tener algunos cientos de metros para represar sedimentos que llevaba el río en el fondo de los valles. El asunto es que la población en este lugar, se reportan muchos sitios arqueológicos, es decir, fue una región muy habitada, se calculan hasta 50.000 habitantes en el momento del contacto con los españoles, que son más habitantes de los que tiene hoy en día la zona. Evidentemente había una demanda por alimentos muy importante y esta demanda por alimentos no podía cubrirse por métodos agrícolas tradicionales. De tal manera que empezaron a diseñar lo que los arqueólogos consideran una innovación agrícola, una innovación tecnológica en agricultura, que son estas presas justamente, que localmente se conocen como lamabordos, un nombre que viene del nombre lama, que significa suelo, y bordo, que es la barrera o la presa. En mixteco se conoce con el nombre de koyu, que es un nombre muy descriptivo para describir a estas barreras que quieren decir serpiente de piedra. Los lamabordos más antiguos están datados en 3.600 años. Se imaginarán ustedes que la cantidad de sedimentos que hay represados en cada uno de estos lamabordos es un verdadero archivo de información esperando ser interpretado. La idea de crear el lamabordo entonces es poner la barrera y que se rellene de sedimentos. Esto creaba nuevas áreas al cultivo y obviamente mientras más rápido se rellenara ese bordo, pues más rápido se podía disponer de un área al cultivo. Y aquí la geología juega un papel muy importante. Una de las unidades geológicas que vamos a ver más adelante, la llamada formación Yanguitland, es una formación que está compuesta de materiales arcillosos, limosos, muy poco consolidados, muy fáciles de erosionar y que tiene un papel muy relevante en el relleno de los lamabordos. De tal manera, cuando uno visita la zona, y esto es algo que queremos demostrar todavía, existe un gran número de lamabordos, tal vez la mayoría de los lamabordos, que se encuentran relacionados con este tipo de roca en particular. De tal manera que vemos que los lamabordos y la geología y la agricultura y el crecimiento de la población, al final de cuentas, todos están haciendo una misma relación. Aquí lo que tenemos es el resto de un antiguo lamabordo, tan muy pequeñito, y aquí es una escalera de lamabordos que tienen varios cientos de años. En este caso, los más antiguos son otros, pero que tienen 3.600 años, según dotaciones con carbono 14. Este es un ejemplo de lamabordos en el fondo de un valle, ven ustedes estas escaleras. Serían más o menos estas zonas. No existe todavía un inventario de estos lamabordos, eso es parte de un proyecto de tesis que está desarrollando uno de los estudiantes. Tenemos como 11 estudiantes trabajando en la zona en diferentes proyectos. Bueno, ¿cuál es el proyecto, el área? Bueno, el área se encuentra en una zona de contacto muy cerca de lo que conocemos en México como el Nudo Mixteco, que es la unión de dos grandes provincias fisiográficas, la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre del Sur. Es una zona que es parte de lo que se conoce como la Mixteca Alta, es decir, la Mixteca que está por encima de los 2.000 metros aproximadamente, y estamos trabajando básicamente en la zona oaxaqueña. El nombre de la Mixteca, pues viene de la civilización Mixteca, que es una de las civilizaciones mesoamericanas más importantes, que tuvo su máximo auge precisamente en el, entre el siglo, perdón, que floreció entre el siglo XV y el siglo II, después de Cristo, antes y después de Cristo, y termina con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Como mencioné aquí, la población llegó a alcanzar los 50.000 habitantes en la zona. La población actualmente es inferior a la cantidad de habitantes que había al principio de la colonia. En la zona de la propuesta del Geoparque hay alrededor de 8.400 habitantes, divididos en seis, en siete municipios. Nosotros hemos empezado a partir de un municipio, y a partir de ese municipio, otros municipios están siendo considerados y participan ya del proyecto. Este es el mapa donde tenemos el área completa. En el centro estoy marcando el poblado de Santo Domingo, Coyanguitlán, que es el poblado en donde tendría, digamos, el Geoparque, su principal asiento. Estas son las municipalidades, las siete municipalidades, no las menciono, y la distancia a principales ciudades, que van desde 18 kilómetros, está hasta 374 kilómetros de la Ciudad de México, por una carretera, como saben ustedes, de muy buenas condiciones. Tenemos los mapas de geología y geomorfología. Estos mapas han sido elaborados con base en estudios hechos en el Instituto de Geología, por el doctor Ferrusquía principalmente, y otros geólogos oaxaqueños, en donde en resumen podríamos pensar en una columna estratigráfica que incluye calizas del Cretácico y que corresponde a la formación San Isidro. Todavía tenemos duda de ello. Y la formación Coyanguitlán, estos cuadros en rojo representan los tipos de roca que son más importantes para explicar la dinámica, el paisaje y los geositios de la zona. Esta es una primera imagen de las calizas con un intrusivo magmático ahí. Esta es la formación Coyanguitlán. Son capas, una secuencia rítmica de arenas de color rojo amarillento con un espesor de hasta 600 metros, según las descripciones, correspondientes al Paleoceno y Eoceno. Aquí vemos a la misma formación Coyanguitlán, es estas capas rojas con un intrusivo a estas, alguien le llama la muralla china, también se le llama el cu, que es como una serpiente, que también podría ser como una serpiente de piedra, en el idioma local. Y es muestra de magmatismo temprano en la zona. Esta es una fotografía, que es un corte en una carretera que ilustra una toba volcánica. Quiero simplemente hacer una referencia a los colores. Este es un solo corte. Hay infinidad de colores aquí, una variedad de colores que son muy llamativos, que estéticamente son muy llamativos. La gente se detiene a ver qué es eso. Y después tiene otra historia esto. Te les contaré. Encima también tenemos andesitas, que es una andesita también que se comporta, vemos estas esferas, esta exfoliación de la andesita es muy particular en esta región, que también son zonas que pueden considerarse como geositios. Nuestro principal hallazgo en el parque es ella. Ella es Xochitl. Xochitl está aquí, nos está acompañando. Si alguien se puede sacar la lotería, es nosotros, al encontrar a Xochitl. Xochitl es geógrafa, vive en la zona, conoce todo y resuelve todo. Es un referente cuando llegan los arqueólogos, los geólogos, los geógrafos, los historiadores, los arqueólogos. Ella es la que los guía. Está aquí con nosotros. ¿Por qué no te paras Xochitl para que te vean? Si te puedes parar, no pasa nada, vas a perder la imagen y ya. Pero es un elemento que es absolutamente fundamental en este proyecto, es la persona que nos ha introducido con la comunidad. esta es la parte alta de la columna estratigráfica en donde tenemos una secuencia de sedimentos, de paleosuelos, que algunos de ellos ya están datados en alrededor de 14.000 años, de tal manera que aquí lo que tenemos es un verdadero archivo de información para los últimos 14.000 años. y está esperando ser estudiado. Hay algunos estudios ya hechos principalmente por extranjeros con participación de mexicanos, pero es una información que nos podría, vaya, es una información relevante y son sitios relevantes para ser mostrados. Y aquí quiero hacer referencia a la sabiduría local. Él es un habitante de ahí, un guía, muy amigo nuestro, Julio, y cuando hacíamos la explicación de estos suelos, él decía que las capas de un suelo son como las hojas de un libro. En el momento en que dijo eso, todos los de la UNAM que íbamos, los doctores, maestros, licenciados y demás, sacamos el libro y apuntamos, ¿no? Esa fue una de sus frases que es sabiduría local, ¿no? Finalmente. Este es otro sitio que está al sur, que es una zona muy ejemplar referente a deslizamientos, un pueblo que prácticamente desapareció, con casas muy nuevas, muchas de ellas construidas con recursos de los migrantes. Hay mucha migración y cuando regresan construyen su casa y prácticamente todo el cerro se deslizó. Bueno, pues es un, final de cuentas, es un ejemplo, es algo ejemplar para hablar también de cuestiones de riesgos y desastres. tenemos ubicados 35 geositios, esta es una lista representativa de los 35, que están ubicados a lo largo, en este caso, principalmente de la parte central en el geoparque, estamos expandiendo de la zona propuesta para geoparque y a partir de estos 35 geositios, tal vez sean ya más, tenemos geositios, también tenemos pedositios, los que se refieren básicamente a información edafológica, esto sigue sin funcionar, no sé si le pueden pasar la siguiente. Muy bien, a partir de la identificación de los geositios tenemos también definidos algunos senderos, aquí tenemos uno de los senderos sobre la formación Yanghuitlán, creo que el color rojo se aprecia mejor en las pantallas y vemos cómo este color rojo de estos sedimentos los encontramos en estas terrazas que han sido rellenadas por la erosión de las partes altas, mostrando esta relación entre agricultura, sociedad y la geología y aquí tenemos el pueblo de Yanghuitlán con uno de los emblemas que tiene que es el convento dominico del siglo XVI que vamos a ver en un momento a partir de eso entonces hicimos una serie de propuestas de senderos hasta el momento tenemos cuatro senderos que suman en total cuarenta y seis kilómetros y que se pueden recorrer desde caminando con bicicletas o con vehículos y caminatas en este momento estas son las cuatro propuestas esta fotografía en lo personal me gusta mucho esta fotografía y quiero referir con esto al patrimonio natural no geológico aunque aquí la verdad es que lo que destaca es eso y tiene su parte estética también la vegetación en la zona está restringir la vegetación más o menos natural ya bastante alterada o empezando un proceso de recuperación se restringe a parches de pinos de bosques de encino y bosques de encino pino que normalmente están en las zonas menos accesibles o en las zonas más empinadas la siguiente por favor bueno esta es la flora en realidad no todo lo que se ve ahí es flora pero esto de aquí es un gusano y la verdad es que parece flora por eso lo puse ahí es una maravilla estas son fotografías que nos dio unos colegas con los que estamos trabajando en el parque que es una ONG local básicamente están trabajando patrimonio natural biótico hay una gran variedad de plantas una gran variedad de anfibios Oaxaca y México en general es una zona con una alta biodiversidad en términos de anfibios y reptiles y cactáceas también también de pájaros el avistamiento de pájaros también es una actividad atractiva dentro del parque una variedad de orquídeas que se las puede encontrar en muchos lugares y si hablamos de patrimonio cultural pues la zona al haber estado ocupada desde hace tres mil seiscientos años o cuatro mil años se imaginarán que existen muchos vestigios arqueológicos encontramos muchos vestigios de cerámica algunos monumentos que están todavía por ser recuperados otros aspectos de las cucharas de cerámica y aquí tenemos un mapa de todos estos sitios preparado por un arqueólogo que participa dentro del proyecto y nuevamente acudiendo a la sabiduría de Julio referente uno a donde vaya va a encontrar pedacería de cerámica y nos decía Julio véanlos siéntanlos hasta huélanlos y en una ocasión dijo escúchenlos se refería a la pedacería dice pero no se los lleven porque entonces cambia la historia tiene mucha razón o sea lo que quiero demostrar con esto es el enorme respeto que tiene la gente de la localidad por sus recursos y por su patrimonio bueno es un patrimonio extraordinario que son los conventos dominicos hay varios conventos de este tipo del siglo XVI este es el convento de Yanguitlán Tepozcolula y Coixlahuaca que está actualmente siendo restaurado algunos de ellos ya están abiertos tienen una serie de obras extraordinarias en su interior los retablos barrocos del siglo XVI uno de los pocos órganos que hay en toda Latinoamérica del siglo XVII que funciona además y esto es otra cosa que descubrimos también que es maravillosa se acuerdan ustedes de toda esta coloración en la naturaleza en los suelos en las rocas lo que tenemos aquí es un taller de cerámica de un maestro que vive en Yanguitlán que es de Yanguitlán el maestro Manuel Reyes que tiene un estilo surrealista como pueden ver en algunas de sus obras este es su taller esta es su casa construida de adobe construida con material de la tierra los colores vienen de los materiales de la tierra este es el maestro trabajando en un cuadro este cuadro está en la sala de mi casa aquí esta es parte de las construcciones que están en su taller las macetas que hacen de diferentes colores con un estilo absolutamente único y estas son las rocas molidas porque todo esto lo pinta con tierra es decir es una obra de tierra y esa es mejor prueba de la relación entre la geología y el arte y lo social y lo humanístico y lo bello finalmente no puede haber esta se las pongo por curiosidad esto también lo hizo él está empleando también barro está esculpiendo estos son autorretratos o basados en autorretratos de Van Gogh ellos se refieren así es que Vincent nos gusta mucho Vincent es conocido de ellos no hay problema y recuerdan ustedes seguramente esta obra de Van Gogh que es muy emblemática la noche estrellada pasemos a la comida la comida mexicana fue declarada como ya se mencionó patrimonio de la humanidad intangible cultural intangible en el 2010 y créanme que si alguien contribuyó a ese nombramiento fue Oaxaca esto de aquí bueno son si les pregunto yo a los mexicanos que me digan que hay típico de comer allá bueno pues me van a decir los chapulines quiero decirle a Luis Alcalá que no que lo tome Luis Alcalá viene con nosotros mañana vamos a ir a la zona vamos a ver si lo si lo si lo convencemos de que pruebe esto Patrick McIver ya dijo I won't eat this tenemos los chapulines el mole negro que eso hay que explicarlo y hay que vivirlo y hay que estar consciente antes de probarlo hay que tener un proceso de iniciación en esto después no solamente es decir no solo son tacos y guacamole en México el mezcal que también es un y tenemos aquí la forma de diferenciar el tequila del mezcal que puede ser el gusano o esta sal de gusano luego explicaremos todo Luis no te alarmes todavía vas a regresar en una sola pieza desde el punto de vista de las actividades económicas el lugar tiene muchos hoteles hoteles pequeños hoteles de bajo costo hoteles que son muy sencillos y que tal vez en esas sencillas radica su atractivo este es un lugar en donde solemos parar cuando vamos a trabajar ahí ya hay tres hoteles en este pueblo de Yanghuitlán tres hoteles que deben de representar alrededor de unos 40 cuartos 50 cuartos tal vez que hoy durante todo este mes está lleno porque son las fiestas principales de la zona tenemos también museos y algo que es muy interesante es una escuela técnica local que tiene también una escuela de manejo de hotelería y gastronomía muchos de los egresados que salen de ahí trabajan en la localidad estos son nuestros los socios o parte de los socios el gobierno estatal la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas que es muy importante el comisariado de bienes comunales la mayor parte de la tierra es comunal es decir son comuneros son dueños todos y se rigen también por una asamblea general en su organización tenemos museos regionales el museo comunitario una ONG la ONG que nos proporciona el material para la parte biológica ecológica que son de ahí y que están ahí en la localidad y desde el punto de vista académico externo digamos la UNAM a través del posgrado de arquitectura gracias a Alejandro el instituto de geografía y el CIESAS que es un centro de investigaciones en sociología y antropología social en cuanto a turismo existen varios proyectos en la zona que coinciden con la propuesta para de geoparque existe la ruta mixteca que es parte del ministerio de turismo ruta mixteca y la ruta de los conventos dominicos también hay una red de ecoturismo es CDI la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas estoy pidiendo la aprobación de Xochitl que todo lo sabe tenemos los festivales locales que como les decía en el mes de mayo es la fiesta de la localidad y la gran fiesta de la localidad es mañana y nosotros llegamos mañana y esto no estaba preparado en todo caso la culpa la tuvo Patrick por escoger estas fechas y todavía estamos hablando de cómo le vamos a nombrar al proyecto aquí esta es una guía de naturaleza capacitada localmente se llama Elizabeth no es exactamente un nombre mixteco pero le decimos Eli y eso ya suena más mixteco los pasos a futuro bueno el financiamiento se ha obtenido un financiamiento de nivel estatal con el cual han empezado muchas actividades independientemente de como alguien dijo por ahí alguien siempre está pagando algo para el geoparque nosotros también hemos puesto parte de los proyectos de todos los trabajos que se han hecho han sido financiados básicamente por la UNAM por la universidad algo que ha sido muy positivo es el involucramiento local cuya importancia ya se ha mencionado y que evidentemente es absolutamente crucial e indispensable ha habido un involucramiento porque si se ha visto un beneficio al respecto estas son algunas imágenes de las de las de las reuniones que hemos tenido del geoparque lo que tenemos bastante involucrado hasta el momento de toda la propuesta considerando los siete municipios lo que tenemos bien integrado es esta parte que está al centro la siguiente esta es parte de lo que es el centro de visitantes de atención a visitantes es una instalación que lleva muchos años abandonada y que el municipio pudo recuperar y que está poniendo a disposición del geoparque son unas instalaciones impresionantes que se están en este proceso adecuando estos son algunos de los paneles dentro del centro de visitantes en donde explicamos qué es un geoparque lo tenemos en inglés y en español pensamos también ponerlo en mixteco aunque el mixteco en la zona es bastante poco hablado si la idea también es tener un panel con la traducción al mixteco otros paneles además de qué es un geoparque hablar de geodiversidad geositios de la geología y de la geomorfología y otros paneles si le podemos pasar la historia y geografía historia del paisaje que es más o menos la historia que he intentado contarles desde la ocupación hasta la actualidad la siguiente sobre arqueología que es un aspecto absolutamente central en la zona y sobre la riqueza biológica la organización es bastante compleja pero estamos partiendo de asambleas generales de ciudadanos y de comuneros la autoridad municipal los comisariados de bienes comunales presidentes municipales síndicos alcaldes es una organización bastante compleja Xochitl nos ha ayudado a más o menos entender por dónde va y a negociar las cosas con ellos para llegar a una comisión de geoparque constituida por un consejo que sería la academia otro que sería la administración del parque que es local totalmente un consejo educativo y de divulgación un consejo de colaboración que serían más bien una serie de colaboradores de instituciones de gobierno ONGs etcétera y el consejo del sector económico que agrupa a todos los representantes de los sectores primario secundario y terciario que hay en la zona la siguiente bueno es una fotografía en un recorrido que se hizo para reconocer los senderos y para que ellos den también la aprobación y entiendan el tipo de actividades que vamos a realizar en cada uno de ellos la labor de como ven ustedes no hay una sola mujer aquí la única mujer está detrás de la cámara y fue Xochitl la que me mandó la fotografía como saben ustedes aquí somos muy machos pero si hay una mujer al frente somos muy contentos y esa mujer en este caso es Xochitl es la verdad ya se aprendieron el nombre la siguiente por favor esta es una fotografía también en el museo comunitario Xochitl también está preparando una tesis de maestría que va a estar encaminada a la divulgación a la educación hacia los niños en particular siguiente esta es la última este es el pectoral de Yanguitlán que es considerado una de las joyas de las cinco piezas más importantes que tiene el Museo de Antropología en la Ciudad de México desde el punto de vista de su diseño artístico y su belleza con esto quiero cerrar esto es de aquí nos vamos a inspirar seguramente para el logo del Geoparque muchas gracias bueno tenemos preguntas comentarios buenas tardes bueno el objetivo de participar es porque el día de ayer me quedó una idea muy clara de todos los participantes y en las dos líneas ver desde afuera las cuestiones del Geoparque y verlas desde adentro y alguien por ahí decía que alguien o bueno que todos estamos haciendo un esfuerzo y tratamos de hacer un gran esfuerzo desde todas las partes entonces creo que este esfuerzo también desde las comunidades y particularmente desde la Mixteca también marca un inicio de nuevas cosas y de que podemos construir porque uno de los fenómenos creo en América Latina es esa comunicación con la comunidad y desde la comunidad entonces creo que este es el parteaguas para poder engarzar las dos ideas desde la academia pero también desde la comunidad y poder conjuntar los intereses para llevarlos a cabo y creo que también podría ser como una de las necesidades de estas reuniones poder llevar a acorde todos los los intereses pero también todos los valores y toda la parte que tenemos de atrás todas las iniciativas todas las buenas ideas que nos han dejado en esta reunión en particular es momento de conjuntarlas para poder detonar algo muy valioso en nuestras comunidades Gracias Ya van a escuchar la directora del Geoparque ¿Alguien más? Sí bueno un comentario adicional yo quisiera además hacer un reconocimiento bueno al doctor Palacios por supuesto a Xochitl o primero a Xochitl no sé no importa el orden pero al Instituto de Geografía también porque creo que está abriendo también otra es decir se está abriendo a la multidisciplina que yo creo que es una cuestión muy importante por supuesto se entiende que aquí pues hay a geólogos geógrafos pero bueno cuando nos llevó la invitación de participar a arquitectura y bueno yo como arquitecto paisajista por supuesto que entiendo lo de paisaje y esto implica una sensibilización por parte de este grupo multidisciplinar hacia otras tantas cosas es decir igual que un sociólogo o que algún otro actor académico entonces yo creo que esta apertura pues es otra otra cosa que le imprime un carácter particular además del enfoque que se está dando de la utilización de un territorio y que ahora en el siglo XXI pues estamos un poco con bueno y hacia dónde va ese manejo de este paisaje que bueno desde hace cuatro mil años y bueno se centra un poco en la responsabilidad de poder contribuir a que a través de las comunidades pues siga el manejo de este territorio gracias es una franca provocación a la multi interdisciplina y a construir una transdisciplina que yo creo que es una parte de las tareas de la academia y aquí está un señor que ha apoyado en mucho a estas reuniones y que creo que es parte de lo que él tiene que comentarnos como este trabajo que vienes haciendo también adentro del instituto y en la misma universidad yo creo que uno de los principales objetivos es poner un pase a gol así como para rematar a ver si lo remato yo creo que el objetivo insisto de haber empezado a mí el tema siempre me gustó me gustó hace 13 años y conocí a todos estos señores hace muchos años a muchos de ellos y a Patrick a Nicolás los conocí hace muchos años y hoy los veo aquí y me da muchísimo gusto que estén aquí estoy muy feliz que estén aquí estoy diciendo que conocí a ti desde 13 años o así pero ahora estás aquí y estoy muy feliz por eso yo creo que esta reunión no tenemos que dejar pasar la oportunidad de poder organizar algo muy concreto Diego Irasabal que no sé dónde está pero por aquí está aquí está muy próximo me parece ya estamos platicando tenemos que organizar algo evidentemente lo podemos lo vamos a hacer un poco al rato podemos escuchar propuestas de cómo tenemos que organizarnos a mí me parece que es un tema para México crucial agradezco también muchísimo que estén aquí educación pública CONAMP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas relaciones exteriores servicio geológico en fin y una de las partes centrales es tenemos que encontrar el mecanismo tenemos que encontrar la cuadratura el círculo de cómo podemos atender estas propuestas desde dónde tiene que ser mejor y esto creo que es algo que desborda México que puede ayudar a entender esa problemática a nivel latinoamericano y vaya tenemos que aprovechar esto que tenemos hoy aquí y sacar algo concreto de trabajo muchas gracias por la felicidades y las bueno concluimos ahorita la sesión vamos a a la a la a la